¿Qué onda? Mira, aquí en Alexandria Place podemos encontrar Street Art de Berlín y como hay un montón por la ciudad, pues se los voy a ir mostrando en cachitos. Y pues aquí hay una pared, que de hecho esta pared es temporal porque es que están haciendo construcción del otro lado, ahí la pusieron esta para tapar. Pero pues si se fijan, o sea, es Street Art como oficial, vamos a decir, porque está apoyado por la ciudad. Llegamos acá a este que se llama Dr. Molrock. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero acá está. Bueno, y acá está otro que se llama Rabea Seftenberg. Y este me gusta porque está muy alegre. ¡Ay, mi hija es una mariposita! ¡Ay, está muy cute! Bueno, luego capaz que si le dieron pausa y le dieron la explicación, no es para que sea cute tal vez, pero como no la he leído, a mí se me hace cute. Porque acuérdense que el arte pues es también lo que a uno le despierta cuando ven las figuritas, por ejemplo, o las ilustraciones. A mí esto pues se me hace muy... Aunque a veces está comiendo ahí un otro animalito. ¡Ay, este! ¡Ay, qué lindo! Este me recuerda cosas que podemos ver en Japón. Que en Japón hay muchas cosas que no son Street Art precisamente, pero que ve uno en la calle, publicidad y así. Que tiene dibujitos así que le alegran a uno la vista. Y acá hay más todavía. Está largo este. ¡Ay, qué bonito! Y este es como más... Como más este... Naturaleza. Está bonito también los colores que usaron. Azul. O sea, verde, turquesa, rosa. Y acá tiene algo que parece... Parece un maguey. ¡Ah, no! ¡Perdón! No, me estoy equivocando. Estos son... No sé el nombre de la obra. Estos son los artistas. Una disculpa. Bueno, acá está la obra. Esta no se... O sea, tiene... Como tiene letreros de la construcción. Esta está más abstracta. Entre esta y la primera son los más abstractos. Pero pues ahí está. El Street Art de Berlín. Y todavía falta mucho más. Lo que vi ahorita en este ratito que ya empecé a salir. Ay, miren aquel edificio que dice... Stop Wars. Sígueme si quieres seguir viendo el Street Art de Berlín. ¡Saludos!